Cordial saludo seguidores de EGS Noticias y a esta hora de la mañana generamos información de gran relevancia desde el Parque Laureano Gómez ubicado en el municipio de Montería donde se encuentran los miembros de Ademacor cumpliendo el llamado que hizo FECODE a nivel nacional para que el Magisterio saliera a las calles, alzar la voz y protestar contra el gobierno de Gustavo Petro para hacerle una serie de exigencias. FECODE le exige al gobierno nacional cumplimiento de los acuerdos pactados con gobiernos anteriores como por ejemplo el cumplimiento más importante es la reforma constitucional en el sistema general de participaciones nosotros los maestros estamos haciendo exigencia que hayan más recursos para educación pero es que el Magisterio se sale del resorte de la educación porque queremos apoyar al pueblo, a la ciudadanía en general por eso la reforma constitucional a los artículos 356 y 357 de la Carta Magna hace alusión a eso, mayores recursos para educación, para agua potable, para saneamiento básico y para la salud del pueblo colombiano. A esta hora de la mañana ya los miembros de FECODE se encuentran ante el Ministerio de Educación radicando un pliego de peticiones en donde solicitan mejores condiciones para el sector educativo desde Ademacor hacen ese llamado también enfático a Gustavo Petro para que se aboque a solventar los múltiples problemas que viene presentando esta agremiación asimismo, Elmen Martínez Páez, presidente de Ademacor, fijó posición y aseguró que nunca estuvo de acuerdo con la asignación de Alejandro Gaviria como Ministro de Educación a su juicio tenía pensamientos neoliberales que no apostaban nada al cambio que propone Gustavo Petro El Ministro de Educación no representa las políticas de cambio el Ministro de Educación con sus ideas, ahí se enmarca el neoliberalismo y este gobierno no es de la línea neoliberal este gobierno enmarca políticas de cambio que va en beneficio de la educación pública que va en busca de la dignificación para nuestros estudiantes para esos estudiantes que merecen una atención digna en lo que tiene que ver con el derecho a la educación pública Informo para ustedes, Wilson Alvarado con la Cámara de Camilo Rojas